Ay, 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 qué divina tú Forma de provocar Ay, 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 qué divina tú Mirada mortal Ay, 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 qué divina mí Nueva obsesión Será mala maña si me acostumbre A calcular riesgos antes de perder Seré poco hombre si no sé entregar Lo poco que queda después de luchar A contracorriente de un corazón Pues vales la pena mi nueva obsesión Pues vales la pena mi nueva obsesión Pues vales la pena mi nueva obsesión Ay, 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 qué divina tú Forma de provocar Ay, 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 qué divina tú Mirada mortal Ay, 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 qué divina mí Nueva obsesión Y a mí qué me importa si no hay discreción Los años no viven huyéndole al sol Los años se viven con sexo y amor Y por mi pasado no tengas temor Fue bueno y mentira y ya se acabó Ocupas mi mente, eres mi obsesión Si acaso hay peligro Si acaso hay peligro, falta de interés Pues vales la pena mi nueva obsesión Ay, 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 qué divina tú Forma de provocar Ay, 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 qué divina tú Mirada mortal Ay, 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 qué divina mí Nueva obsesión